Entonces, voy a dar mitosis, pero también voy a tratar de incluir algunos temas que todavía no vimos, ¿de acuerdo? Algunos detalles y algunos temas. Bueno, entonces mitosis. ¿Qué es la mitosis? Bueno, como lo dice la palabra, la mitosis, cuando se refiere a mit, hace referencia a qué? A la mitad, ¿no? Si tengo una torta y la divido, bueno, la divido, sí, esa parece ser cuando divido yo las tortas, que siempre me agarro. Supongamos que la divido exactamente por la mitad, ¿no? Entonces me queda la mitad de un lado y la mitad del otro. Y las dos mitades son iguales, ¿sí? Entonces la mitosis hace referencia a qué? A que es una división celular ecuacional. Y sabemos que cuando decimos X es igual a Y, bueno, es una ecuación eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ecuacional tiene que ver con igual. Entonces es una división celular, ¿sí? Que me da dos células hijas idénticas. ¿Queda claro? Es decir, la célula madre, la célula original, ¿sí? Vemos qué pasa, ¿por qué? Por todo el proceso de interfase. ¿Sí? Que ya sabemos que la interfase tiene la etapa G1, S y G2. Y luego viene, ¿qué? Luego viene la mitosis, ¿sí? La división celular. Muy bien, entonces las dos células que vamos a obtener, las dos células hijas. Las dos células hijas que vamos a obtener. ¿Sí? Son iguales entre sí. ¿En qué sentido iguales? Es que si esta célula, por ejemplo, es diploide, las dos células hijas van a ser diploides. ¿Sí? Si la célula madre es haploide, si la célula original es haploide, ¿sí? Cuando hacemos interfase y luego hacemos la mitosis, las dos células hijas, ¿sí? Las dos células hijas que obtenemos, ¿sí? Van a ser haploides e idénticas entre sí. Entonces quiere decir que, si yo tengo una célula, por ejemplo, 2N igual a 10, las dos células van a ser 2N igual a 10. Si tengo una célula, por ejemplo, N, ¿sí? Igual al número que fuera, por ejemplo, N igual a 4, las células van a ser N igual a 4. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, y obviamente van a ser iguales también a quién? A la célula madre original. ¿Queda claro? ¿Sí? Son iguales entre sí e iguales a la célula madre. O sea, es como si fueran un clon de la célula madre. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, es una división celular ecuacional y lo hacen tanto células diploides como células haploides. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la mitosis es un proceso que lo hacen tanto células diploides como células haploides. Ojo, esto es importante. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Para qué sirve la mitosis? Bueno, la mitosis cumple muchas funciones, ¿no? La mitosis cumple funciones, ¿sí? Como obviamente es un proceso de multiplicación celular. ¿Sí? Siempre vamos a tener más células cuando hacemos mitosis. Empezamos con una célula, luego tenemos dos, luego tenemos, obviamente, ¿qué? Cuatro. Luego vamos a tener ocho. ¿Sí? Es decir, cada vez que hacemos mitosis, el número de células se duplica. Empezamos con una, vamos a dos, luego cuatro, luego ocho, y luego dieciséis, luego treinta y dos, sesenta y cuatro. O sea que se van duplicando el número de células, ¿no? Con cada mitosis, cada vez que hacemos por primera vez mitosis, tenemos el doble. Hacemos la segunda mitosis, tenemos el doble. Tenemos la tercera mitosis, hacemos el doble. La cuarta mitosis, y pasamos al doble. Y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente son potencias de dos. Dos a la cero. Sí es uno. Dos a la una es dos. Dos a la dos es cuatro. Dos a la cubo es el ocho. Dos a la cuarta es dieciséis. Y así sucesivamente. ¿Sí? Dos a la quinta es treinta y dos. Dos a la sexta es sesenta y cuatro. Muy bien. Entonces es un proceso que aumenta, ¿sí? En potencia de dos, ¿sí? El número de células. O sea que si yo tengo un millón de células y todas hacen mitosis, paso a tener dos millones de células. ¿Queda claro? ¿Sí? Se duplica. Si todas las células, imagínense, si yo tengo un millón de células y todas estas células hacen mitosis, el incremento, ¿sí? Es del cien por ciento, ¿no es cierto? Pasamos a qué. A tener dos millones de células. Se duplica el número de células. ¿Sí? ¿Estamos? 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 ¿Se entiende eso? Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener dos células y hacer mitosis y pasar a cuatro. Si yo tengo un millón de células y todas hacen mitosis, necesito tener un montón de qué. Por ejemplo, de nutrientes, ¿sí? Un ambiente apropiado para que se produzca la mitosis de todas esas células. ¿Qué aclaro? No es gratuito. Igual que cuando tenga dos millones de células. Hay que mantener todas estas millones de células. Tienen que resubir, ¿qué cosa? Moléculas combustibles, tiene que haber un ambiente apropiado. ¿Qué aclaro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un proceso de multiplicación celular. Por lo tanto, va a tener que ver con qué. Con el crecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de crecimiento, nos referimos que al aumento del número de células. ¿Está claro? Ojo que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. ¿Sí? No es... Son cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, un bebé, un nene, crece. ¿Sí? Que yo era un bebé recién nacido, luego empieza a gatear y en algún momento empezará, ¿eh? ¿A qué? A caminar. ¿Está claro? ¿Sí? Aunque medio tembloroso, pero bueno, empieza a caminar. ¿Estamos? ¿Sí? En algún momento empezará a qué? Luego, empezará a correr. ¿Sí? Bueno, acá hay dos procesos. Uno es el crecimiento, que obviamente el nene no es igual que cuando era un bebé. ¿Sí? Nace un bebé, ¿sí? De tres kilos y obviamente va creciendo, porque hay mitosis. Pero a su vez va cumpliendo, ¿qué? Con etapas que tienen que ver con el desarrollo normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Gatea o camina directamente, hay chicos que no gatean, ¿sí? Y luego corre. Son etapas del desarrollo. Por ejemplo, si un chico, ¿sí? No camina, qué sé yo, tiene cuatro años, tiene tres años y no camina, bueno, ahí hay un problema, ¿queda claro? Hay algo en el desarrollo que falló. Por ahí creció. ¿Eh? Creció, pero se quedó, ¿qué? Nunca caminó. ¿Está claro? Hubo crecimiento, pero no cumplió con las etapas del desarrollo. Muy bien, entonces tiene que ver con el crecimiento. ¿Se acuerdan qué mitosis tenía que estar asociado con qué proceso? La mitosis tenía que estar asociada con la diferenciación. ¿Sí? ¿Para qué? Para producir los diferentes tipos de tejidos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Las células hacen mitosis. Yo tengo acá el cigoto. Entonces, el cigoto hace mitosis. Produce un cierto número de células. ¿Estamos? cada una de estas células luego va a dar origen a qué? A diferentes tipos de tejidos. ¿Estamos? ¿Sí? Distintos tejidos. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos la clase pasada? ¿Cierto? Entonces, puedo tener neuronas, puedo tener adipositos, ¿sí? Puedo tener tejido epitelial, epitelio, puedo tener músculo, ¿sí? Así, 200 tipos celulares o más. ¿Queda claro? Entonces, hay mitosis, pero a su vez, perdón, ¿sí? Existe el proceso de diferenciación, ¿sí? Entonces, acá voy a obtener qué? Por ejemplo, neuronas, acá voy a obtener fibras musculares, ¿sí? Acá voy a obtener células del intestino, acá voy a obtener células de la piel, ¿ya claro? ¿Sí? Distintos tipos de tesulares. Entonces, la mitosis va asociada con la diferenciación. Muy bien, ¿qué otras cosas tiene que ver la mitosis? La mitosis tiene que ver, si yo me lastimo, tiene que ver con la reparación ¿sí? Tisular. ¿Sí? Eso cuando existe, por ejemplo, daño. Me lastimé el dedo, me corté, los tejidos se reparan. ¿Queda claro? Esa reparación, ¿sí? Puede ser una reparación de novo, o sea, el tejido queda como nuevo, queda perfecto. Yo me corté superficialmente y después, una semana, dos semanas, no veo cicatriz. Quedó perfecto. Eso se llama una reparación de novo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el tejido se regenera. pero si no, la reparación puede ocurrir, pero queda una cicatriz. O sea, el tejido se reparó, pero el tejido que, digamos, rellena la herida no es igual al tejido original, es una cicatriz. Entonces, ¿qué quiere decir? el tejido se repara, ¿sí? Pero, pero no hay regeneración. O sea, se tapa la herida, ¿eh? Es una reparación, pero no hay regeneración. Siempre voy a tener la cicatriz. Y esa cicatriz trabaja igual que el tejido original, no. Por ejemplo, las personas, ¿sí? Que sufren quemaduras muy extensas, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, se quemaron un brazo y parte del tórax, ¿sí? O parte de la cara también. Entonces, ahí, ese tejido, ¿sí? Se puede reparar, pero si la quemadura es, ¿sí? Grave, ¿sí? Ya después van a ver los diferentes grados de la quemadura, ¿sí? De primer grado, segundo grado, ¿sí? Etcétera. Si la, si la quemadura, ¿sí? Digamos, destruye el tejido epitelial, la epidermis, ¿sí? Va a quedar una cicatriz, ¿sí? Y esa cicatriz, por ejemplo, se repara el tejido, pero no tiene glándulas sudoríparas. Entonces, no puede transpirar por este tejido cicatricial. Que, aclaro, no crece en pelos, ¿eh? No tiene folículo piloso. O sea, no queda igual que la piel original, ¿se entiende? Igual que, si yo tengo, por ejemplo, esta persona, ¿eh? infarto. Entonces, hagamos el corazón. Sí, sufre un infarto. Eso quiere decir que se le murió parte del tejido cardíaco, ¿sí? Se murió parte del tejido cardíaco. Entonces, se repara, pero queda una cicatriz. Y acá, el músculo cardíaco, el corazón, no se contrae. Ya claro, donde está la cicatriz, eso no es músculo cardíaco. Se regenera, pero se regenera en favor de tipos de fibroblastos, Que da una cicatriz. Entonces, no hay contracción. Entonces, el corazón no funciona igual, ¿sí? Que antes del infarto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, todos estos procesos de reparación, si hay regeneración o no hay regeneración, se hacen colmitosis. ¿Se aclaró? Entonces, eso es reparación tisular cuando hay daño. Y después están los procesos, ¿sí? De regeneración tisular. Hay tejidos que tienen que regenerarse todo el tiempo. ¿Se aclaró? Por ejemplo, todo el tiempo se destruyen glóbulos rojos. ¿Sí? Cientos de millones de glóbulos rojos son destruidos por minuto. No me acuerdo el número, creo que eran 300 millones, no me acuerdo si eran por minuto, por segundo. ¿Sí? Una cantidad enorme de glóbulos rojos cada momento van a ser ¿qué? Van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque son glóbulos rojos que ya han cumplido su ciclo, digamos, entre comillas, vital. ¿Sí? Son glóbulos rojos envejecidos. ¿Sí? ¿Cuánto dura un glóbulo rojo en promedio en la circulación? Dura 120 días. Luego de esos 120 días, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que sea secuestrado en el hígado o en el vaso, ¿sí? Y luego es destruido. ¿Qué aclaró? Entonces, si, no me acuerdo, después busquenlo el dato, ¿sí? Si cada minuto destruyo 300 millones de glóbulos rojos, quiere decir, ¿eh? Viejos, son destruidos, tengo que producir ¿qué? 300 millones de glóbulos rojos nuevos que van a reemplazar a los glóbulos rojos que fueron destruidos. Lo mismo, cada momento pierdo piel y esa piel es regenerada. Cada momento también pierdo, ¿qué? Pierdo, por ejemplo, células intestinales, el epitelio intestinal. Siempre comento el dato de que cuando vamos al baño y hacemos las heces, ¿sí? La caca, ¿sí? De eso que hacemos, la mitad son células. ¿Está claro? ¿Sí? El 50% cada vez que vamos al baño son nuestras células propias del sistema digestivo que se descaman, son células envejecidas que se descaman o se desprende el tejido por daño y es regenerado todo el tiempo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si hay 300 millones de glóbulos rojos que son destruidos por minuto, pongamos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito 300 millones de glóbulos rojos nuevos y esos son producidos ¿dónde? Esos se producen en la médula ósea. ¿Queda claro? Entonces, todo el tiempo nosotros creemos que somos los mismos pero, ¿sí? Nuestros tejidos, nuestros órganos, ¿sí? Al menos un gran número de ellos, ¿sí? Todo el tiempo se están, ¿qué? Regenerando, estamos reemplazando las células viejas por células nuevas. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió todas las funciones de la mitosis? Son algunas. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué etapas tiene la mitosis y cuándo se produce se produce la mitosis? Entonces, nosotros ya habíamos visto el ciclo celular, ¿se acuerdan? ¿sí? Entonces, acá voy a tener el proceso de mitosis. ¿Está? ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿se acuerdan? Todo lo que está en negro es la interfase. ¿sí? Teníamos G1, S, G2. Y había puntos donde había que detener el ciclo celular. ¿Se acuerdan de eso? Había un punto al final de G1, ese es un punto de stop. Hay uno al final de G2, pero ustedes ese no lo tienen que saber. ¿Sí? Este no lo tienen que saber, este sí. ¿Sí? Y hay un punto en la mitosis. La mitosis, ¿qué etapas tiene? Ya lo habíamos hablado, la mitosis, nosotros la damos simplificada, entonces tiene ¿qué etapas? Cuatro etapas, ¿no es cierto? La primera etapa es la profase. La segunda etapa es la metafase. La tercera etapa es la anafase y la última etapa es la telofase. ¿Qué aclaró? Entonces, nosotros lo habíamos simplificado, son cuatro etapas. En algunos libros puede haber acá en medio una etapa que se intercala. Algunos libros lo tienen y otros libros no. Algunos apuntes. En general sí se da, pero bueno, es la prometafase. O sea, es una etapa intermedia en qué? Entre la profase y la metafase. Por eso se llama prometafase. ¿Qué aclaró? ¿Sí? Es una etapa intermedia entre qué? Entre la profase y la metafase. Entonces, son cuatro etapas. ¿Estamos? Aparte, también teníamos, ¿se acuerdan? había células que escapaban del ciclo celular e iban a G0. Entonces, acá podía ser por diferenciación, ¿sí? Células que no se dividen más porque ya están diferenciadas, ¿sí? Células diferenciadas, células que cumplen una función muy específica y no se dividen más, y si no podía ser también por senesencia. Células que entre comillas han envejecido y tienen un metabolismo ¿qué? Mínimo. ¿Queda claro? Están ahí, ¿sí? No se mueren pero no están activas. ¿Queda claro? Entonces, alguna teoría del envejecimiento dice que, bueno, envejecemos porque vamos acumulando células senescentes, ¿sí? Muy bien, por eso ahora vieron, hay toda una nueva teoría de la autofagia, ¿eh? Vieron que algunos dicen que hay que hacer ayuno para que para que el cuerpo pueda destruir estas células, ¿sí? Hacerlas que hagan apoptosis y reutilizar los materiales. ¿Lo leyeron eso? ¿En algún momento? Le dieron el premio Nobel a... No me acuerdo si fue el año pasado o hace un par de años o este año. ¿Sí? Entonces, la senesencia... Muy bien. ¿Estamos? ¿Esto, todo esto se acuerdan? Muy bien. Entonces, igual ahora algunas cositas vamos a repasar. ¿Sí? Entonces vamos a ver las etapas. ¿Se acuerdan de la regla mnemotécnica, ¿no? Para no olvidarse de las etapas. Sí, esa que es media chancha. ¿Se la acuerdan? ¿Sí o no? ¿La repetimos? ¿Alguien no la sabe? Esas cosas no se olvida. Yo metí a Ana ¿Sí? Ir al... ¿Eh? Ya saben. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la regla? Regla mnemotécnica. Bueno, ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? No con la regla mnemotécnica, sino con lo que estamos viendo hasta hoy. Sin dudas. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que acordarse del ciclo celular para relacionarlo con mitosis? ¿No es cierto? Ah, me había olvidado acá. ¿Sí? En la mitosis hay otro punto de control. Ese punto de control, bueno, depende del apunte, ¿no? Algunos lo colocan en metafase, otro en anafase. Yo lo voy a poner acá, punto en el medio. Ustedes fíjense después qué es lo que dice el apunte de ustedes. ¿Queda claro? Para mí, el punto de control está justo antes de la anafase. ¿Sí? Entonces, hay tres puntos de control. Ustedes tienen que saber el del fin del G1 y tienen que saber el de stop. ¿Sí? Entonces, este punto de control, recuerden que es como si hiciéramos preguntas, ¿no? Detenemos el ciclo celular y qué preguntamos. ¿Sí? Es decir, si el número de células, si hacemos S, tenemos que duplicar el ADN y luego el número de células va a ser el doble. Entonces, el ambiente es favorable, es decir, hay suficientes alimentos para todas las células, hay suficientes nutrientes, el pH es el adecuado, hay espacio, ¿se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más? ¿El ADN está dañado? ¿Sí? Entonces, preguntas como esas. Entonces, si el ambiente es favorable, seguimos. Si el ADN está ok, seguimos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, veamos acá, ¿el ADN está dañado? Sí. Entonces, hay que ir, ¿qué? Al stop. Se detiene el ciclo. ¿Qué aclaró? ¿Quién detenía el ciclo? La proteína, era el gen, ¿se acuerdan? El P53, que me daba la proteína P53. Esta es la responsable ¿de qué? De detener el ciclo. ¿Qué aclaró? ¿Sí? Cuando el ADN está dañado. ¿Quién activa la proteína P53? ¿Sí? El daño en el ADN, daño en el ADN, activa a la proteína P53. Entonces, la proteína P53 detiene el ciclo celular. Si el ADN no está dañado y todo está ok, ¿eh? Vamos a la siguiente etapa. Etapa S. ¿Claró? ¿Sí? Se duplica el ADN. Entonces hay un stop ¿para qué? Para reparar el daño. Ahora lo vemos. Ya veo que no quedó clara la definición. Ahora lo vemos. ¿Sí? Hay reparación del ADN. Y entonces ahí, ¿eh? Si la reparación del ADN queda ok, vamos a la etapa S. No se pudo reparar. ¿De acuerdo? Hacemos apoptosis. ¿Sí? Seguramente lo han leído. Acá hay una proteína intermediaria que es la proteína P21. Después lo vemos. ¿Sí? ¿Qué aclaró? La P53 no actúa directamente sino que actúa a través de la proteína P21. Muy bien. ¿Sí? Acá obviamente se hacen otras preguntas. ¿El ADN se duplicó correctamente? ¿Se duplicó todo el ADN? ¿Qué aclaró? Y otras preguntas. ¿Sí? Y acá la pregunta ya vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Sí? Los cromosomas. ¿Sí? ¿Se unieron al aparato mitótico ¿Sí? En forma correcta? Es decir, ahora la vemos la pregunta cuál sería, ¿no? Pero también va a haber una pregunta que hay que responder. ¿Sí? Es decir, los cromosomas ¿Sí? ¿Están listos para dividirse en forma correcta? Esa sería la pregunta. Muy bien. Entonces, vemos, vimos los puntos de stop. ¿Queda claro? ¿Sí? Y este punto de stop ya vamos a ver que está controlado, está controlado por una proteína que se llama APC. Que es el complejo promotor de la anafase. Complejo promotor de la anafase. ¿Queda claro? Que es el que controla este punto de control. Después lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, estas son las proteínas que controlan ¿Sí? Acá el APC, acá lo acabamos de decir, la proteína P53. ¿Qué es el P53? El P53 es un anti oncogen. O es lo mismo que decir gen supresor de tumores. ¿Sí? O también llamado guardián del genoma. Guardián del genoma. Ahora vemos que es un oncogen, protoncogen, guardián del genoma. Igual creo que lo expliqué eso, ¿no? Hablamos de oncogenes y... No me acuerdo. Los protoncogenes no detienen. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Depende de... Vamos a ver bien las definiciones. ¿Sí? Entonces, ¿el P53 qué es? El P53 claramente es un anti-oncogeno. O sea, es un gen que se opone a la aparición de tumores. Por eso, gen supresor de tumores. Muy bien. Así como hay proteínas que regulan y detienen el ciclo celular o hacen que avancen en diferentes procesos, ¿sí? Hay proteínas que hacen que el ciclo celular avance. ¿Sí? Por ejemplo, la etapa S. ¿Por qué la célula entra en S? Es decir, ¿qué es lo que hace que dé el salto de G1 a S? ¿Se entiende la idea de lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que hace que la célula pase de G1 a S? Bueno, hay una proteína que es el, en realidad es un complejo, que es el factor promotor de la etapa S. Ahora vamos a ver qué es. Entonces, el factor promotor de la etapa S ¿qué hace? Hace que la célula pase de G1 a S. ¿Estamos? ¿Entiende la idea? ¿Sí? Así como hay un factor promotor de la etapa S que obliga a la célula a entrar en la etapa S, va a haber también que un factor, es decir, ¿qué es lo que hace que la célula pase de qué? Después de que se detiene, ¿no? ¿Qué lo obliga a pasar de G2 a mitosis? ¿Qué obliga a la célula a pasar de G2 a mitosis? El factor promotor de la mitosis. ¿Sí? Entonces, tanto el FPS, el factor promotor de la síntesis, obliga a entrar a la célula en la etapa S, el factor promotor de la mitosis obliga a la célula a entrar en mitosis. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo funcionan esos dos factores. ¿Cómo se regulan? ¿Queda claro? Entonces, lo que tienen que quedar en claro. Existe el factor promotor de la etapa S, factor promotor de la etapa S, ¿sí? FPS. Y existe el factor promotor de la mitosis. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando vemos el factor promotor de la etapa S, cuando vemos cómo está formado el factor promotor de la etapa S, ¿qué es lo que descubrimos? descubrimos que el factor promotor de la etapa S está formado por dos proteínas, ¿sí? ¿Qué aclaro? Una enzima que se llama CDK2, ¿sí? y una proteína que se llama ciclina. ¿Sí? Entonces, tenemos la CDK2 y una ciclina que la vamos a llamar ciclina S. En realidad es la ciclina B, pero nosotros, para que no se tengan que acordar más cosas de memoria, como es el factor promotor de la etapa S, es la ciclina de la etapa S, ¿queda claro? Ciclina S la llamamos, ¿está? En realidad es la ciclina como les digo B, pero no importa. Y el factor promotor de la mitosis, ¿cómo está formado? Está formado por una ciclina, pero este es el factor promotor de la mitosis, la vamos a llamar ciclina M, que aclaro por ciclina de mitosis. En realidad es la ciclina A, pero de nuevo no tienen que acordarse los nombres reales entre comillas, ¿sí? Y va a estar unido ¿a qué? A una encima, ¿sí? Entonces, esta es la ciclina, ahora vamos a cambiar el color, esta es la ciclina S, esta es la C de K1, ¿está? La encima, ahora ya van a ver de dónde viene el nombre C de K, ¿no? Esta es la C de K1 y esta es la ciclina M. ¿Estamos? Entonces quiere decir que tanto el factor promotor de la etapa S como el factor promotor de la etapa M están formados por dos proteínas. Una es una enzima y la otra es una proteína reguladora. ¿Queda claro? ¿Y esta qué es? Es una enzima. ¿Sí? 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 ¿Qué significa C de K? Bueno, esto se lo tienen que acordar, ¿no? C de K. ¿Qué significa C de K? C de K, la sigla está en inglés, es quinasa dependiente de ciclinas. Escribo con K quinasa, recuerden que en castellano va con Q, pero bueno, quinasa dependiente de ciclinas. ¿Qué aclaró? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que cuando yo tengo, ¿sí? la enzima, la C de K2, está a un estado inactivo, ven, está dormida, ¿sí? La C de K2 está inactiva cuando está separada de quién? cuando está separada de la ciclina. Esta es la ciclina S. ¿Estamos? ¿Me siguen, sí o no? Ya saben que está en la ciclina S. Y esta que está en verde es la C de K2. ¿Sí? Entonces, esta está inactiva. pero cuando se juntan, como esta es una quinaza dependiente de ciclina, cuando se unen, la enzima se activa. ¿Qué aclaró? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está unida a su ciclina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tenemos la C de K activa, ahora, la C de K2 activa, ¿sí? O, lo que es lo mismo, se llama factor promotor de la etapa S. Acá lo mismo, ¿sí? Tenemos la ciclina ¿sí? Que es la ciclina M y la enzima que está dormida. Que es la C de K1 en estado inactivo. Cuando están separadas. Ya vamos a ver por qué están separadas. Pero cuando se unen, ¿sí? Cuando hay unión. ¿Sí? Entonces, se forma el complejo activo. ¿Queda claro? Que es la C de K1 activa, ahora, o también llamada factor promotor de la mitosis. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Bueno. Entonces, el factor promotor de la etapa S es la ciclina de la etapa S con la C de K2. El factor promotor de la mitosis es la ciclina M unido a C de K1. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa con las ciclinas? ¿Por qué se llaman así? Bueno, se llaman así porque las ciclinas, ¿sí? La síntesis de las ciclinas se activa durante diferentes etapas del ciclo celular. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a medir la concentración de las ciclinas, es decir, cuánta ciclina hay. ¿Sí? Voy a medir la concentración de las ciclinas. ¿Sí? Es decir, cuánta ciclina tengo. Y acá voy a tener las diferentes etapas del ciclo celular. ¿Sí? G1, S, G2, ¿sí? Mitosis. Y de nuevo lo mismo. G1, ¿sí? S, más o menos, ¿no? El tamaño, a ver. Hasta ahí G1, S, ¿sí? Un poquito más hasta acá. G2, ¿sí? M. Y vuelve, se vuelve a repetir. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las ciclinas? Entonces, veamos. La ciclina, ¿sí? De la etapa S, tienen el color ahí. Entonces, la ciclina de la etapa S. ¿Qué pasa con la ciclina de la etapa S? Bueno, es una ciclina que comienza a sintetizarse, fíjense, la cantidad aumenta durante la etapa S. En realidad sigue, pero yo no me interesa que sepan perfectamente cómo se da la concentración de la ciclina, sino que se acuerden que aumenta durante la etapa S. y que llega a un máximo, ¿sí? Durante la etapa S. Entonces, la voy a hacer descender, ¿sí? Pero en realidad, ¿sí? Se prolonga un poco más el ascenso. Entonces, sigue baja y vuelve a aumentar antes de la etapa S. Llega a un máximo, se mantiene y luego desciende. ¿Queda claro? Y entonces hace siempre esto. Fíjense que en la etapa S, o antes de la etapa S, la ciclina ya alcanza, ¿sí? Un poquito antes de la etapa S, ya alcanza el máximo. ¿Estamos? Entonces, ¿esta qué es? Esta es la ciclina de G1. ¿Sí? O ciclina S, la pueden llamar también, ¿eh? Ciclina S, les pongo los otros nombres, ¿eh? Ciclina S o ciclina de G1. Fíjense, en el apunte creo que la... ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que aumenta en G1, en realidad, ¿no? Antes de S. Entonces, ciclina de G1 o ciclina S, no sé cómo lo tiene en el apunte. En realidad es la ciclina en B, ¿no? Pero bueno. No, esta es la ciclina A. Pero bueno, no tienen que saberlo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que es la ciclina o de G1 o ciclina S. No sé cómo aparecerá en el apunte de ustedes. No me acuerdo cómo está. ¿Queda claro? ¿Sí? Es la ciclina que aumenta, entonces, su concentración. Entonces, cuando tenemos el máximo de concentración, ¿qué ocurre? en este momento la ciclina de G1 se va a cortar y volvemos a entrar, ¿sí? La ciclina de G1 se une a quién? Se une a la CDK2. ¿Ven? Cuando tenemos el máximo y entonces se forma, ¿qué? Se forma el factor promotor de la etapa S y entonces la célula entra en S. ¿Queda claro? Es una quinaza porque es una quinaza dependiente de ciclina. Acuérdense que el factor promotor de la etapa S ¿qué es? Es una quinaza, o sea, fosforila. Utiliza ATP y le pega fósforos. Y el factor promotor de la mitosis ¿qué es también? También es una quinaza. ¿Qué aclaró? Fosforila, otras proteínas, fosforila, otros sustratos. ¿Estamos? Entonces, siempre que aumenta la cantidad de la ciclina S o ciclina de G1, fíjense que cuando llegamos al máximo de concentración entonces la ciclina de G1 se une a la CDK2 y se forma ¿quién? El factor promotor de la etapa S y la célula entra en la etapa S. ¿Queda claro? Se ve estimulada la entrada a la etapa S. ¿Sí? Muy bien ¿y qué pasa con la ciclina M? Lo mismo pero para la mitosis. ¿Sí? La ciclina mitótica imaginemos ¿Sí? Viene bajando ahí aumenta justo antes de qué? De la mitosis y luego baja. Aumenta justo antes de la mitosis y luego baja. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa con esta? Esta es la ciclina M o mitótica ¿Sí? Que es la que está aumentando Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Cuando la ciclina M aumenta se une ¿a quién? A la CDK1 o sea, la quinasa dependiente de ciclina y se forma ¿qué? el factor promotor de la mitosis y se estimula la entrada de la célula en mitosis ¿Queda claro? Lo mismo en la otra mitosis ¿Sí? ¿Qué pasa? De nuevo volvió a aumentar la ciclina M Entonces, como ven es algo cíclico por eso se llaman ciclinas ¿Eh? ¿Por qué? Porque su concentración varía la concentración de las ciclinas de las ciclinas varía en forma cíclica Está controlada en forma cíclica Aumenta la producción de ciclinas y luego son destruidas ¿Sí? Recuerden que las proteínas son destruidas en los proteasomas ¿Sí? Entonces, acá aumenta la ciclina M ¿Y qué pasa? La ciclina M se une aquí en el CDK1 se forma aquí en el factor promotor de la mitosis y la célula vuelve a entrar en mitosis ¿Estamos? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Cómo se destruyen las ciclinas? ¿Sí? Degradación de las ciclinas La degradación de las ciclinas ¿Dónde vemos la degradación de las ciclinas? ¿Ven que acá rápidamente empiezan a bajar la cantidad de ciclinas? ¿Sí? Entonces donde está marcado en amarillo lo voy a marcar ¿Sí? ¿Ven acá? Esta zona es porque ahí está ocurriendo ¿Qué cosa? La degradación de las ciclinas ¿Ven? Que empiezan a bajar rápidamente Entonces ¿Por qué después de alcanzar un máximo ¿Por qué no se mantienen más tiempo? Porque son degradadas activamente ¿Dónde se produce la degradación de las ciclinas? La degradación de las ciclinas se producen los proteasomas Bueno las ciclinas son degradadas ¿Sí? Obviamente esto es un poco más complejo lo que vamos a ver pero cuando una ciclina ¿Sí? Esta es la ciclina imaginemos Entonces la ciclina ¿Qué le ocurre? Se le une ¿Sí? Una pequeña proteína que se llama ubiquitina ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Gracias por ver el video.